Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffleup, soy hoy rey de reyes. Antes de empezar con lo que va de verdad esto, hace un par de noches conseguí finalmente capturar a Eskadril, uno de mis mayores fastidios, trece turnos me sobraron, y os juro que no vuelvo a enfrentarme a él por el rango S. 1, 2 y 3 para capturar a Eskadril, rango A y Eskadril nuestro. Y ahora, amigos, vamos a empezar con la juerga de verdad. Muy bien, vamos allá. Empezamos con nuestro registro de cada día. El sentido que puede llegar a veces a dar el registro. Ah, actualización, 1, 2, 7. Es para enfrentaros a la tercera ronda del desafío de Megalucario. Lo cual vamos a hacer hoy, pero con solo la idea de jugar una simple roncita. Solo 15.000. Lo que nos importa de verdad es Azeus. Tengo 12.920 monedas, pero para asegurarnos vamos a ir a empezar, como tenemos 5 partidas, vamos a empezar en el nivel 37 como hago siempre. Aquí pueden coger de 30, 530. Mi habitual es coger 530. Vamos a ver, vamos a ver. Demasiado rápido. Vamos ahora a comprobar en cual de estos puedo colocar. No da tiempo, así que tenemos que coger 100. Vale. Contente coger algunas monedas adicionales es lo que importa siempre. Vamos a ver. Por acá. Perfecto. 330. Una más y ya está. Sí, esta primera parte es la parte de rollo, según la gente. Pero, ¿quién va? Tú por aquí. Por poquito. Ya está. Idóneo. Cuatro minutitos de vídeo y ya vamos bien. Bueno, casi cinco minutos. Y ahora vamos con ángelos. Y ahora vamos con ángelos. Ultra reto. Es muy difícil, así que necesitarán mega inicio, fenomenal inferencias y ataque extra. Y ahora, alea, ya está, es. La suerte está echada. Veintiocho turnos. Más potencia de ataque, frena interferencias, mega revolución, al ataque. Muy bien. Primera respuesta. ¡Ole! No sé, pero estoy teniendo la sensación de que me estoy poniendo abusivo. Vamos muy bien, amigos. Vamos muy bien. Un buen 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 No sé por qué a mí me da la sensación de que esto está yendo demasiado rápido para mi gusto. Aunque es mejor que vaya rápido que quedarnos a la mitad y que nos haga un interferol de esos, como yo lo llamo. No me puedo permitir una derrota. Algunas de estas están siendo chulísimas y todo. No le ha dado ni tiempo a atacarme. 14 turnos restantes. Ahí está. 7000 puntos adicionales encima. Vamos a atraparlo. Mínima, 3%. Con estos 14 turnos, 31%. Tenemos dos Super Bowls por si acaso. Vamos allá. 1, 2. Falla la primera. Primer intento. 1, 2, 3. ¡Ole! Arceus es nuestro. 200 monedas por ello. Rango A. Combo normal. Su nueva habilidad. Y mil monedazas. Esto está genial, amigos. Esto ha sido una maravilla. Y ahora nos ponemos las pilas online. Y vamos a jugar a la fase de Mila Luka. Como anteriormente, voy a ir para allá. En estos momentos, la clasificación a día de hoy, 13 de julio 2015, 14-29. El primer puesto es para Swaigun. 95.184 puntos. 20 turnos. Tienen a su disponibilidad. Amigos, denme un ratito. Vuelvo enseguida. Ok, por fin se recargaron mis partidas. Así que vamos allá. Vamos a ir a por Megalucario. Son las 7.27 de la tarde del 13 de julio de 2015. Recuerden esa hora. Clasificación actual. Jugadores 26.452. Mayor puntuación no obtenida hasta el momento por un jugador. 95.184 puntos. Swaigun. Ahora vamos a situar a nuestro equipo. Mewtwo, Vicini, Cernia, Salamis. 20 turnos. 20 turnos. Activen mega inicio, ataque extra, frena interferencias. Comienza la aventura. 20 turnos, bate el récord. Demuéstrame lo que vales. El inicio es el peor. Tienen que jugar duramente. Bien. Primer turno, 1.442 puntos. Quedan 19 turnos para terminar. Segundo movimiento. Vale. 3.473 puntos. 18 movimientos restantes. Recuerden que aquí lo que importa en realidad no es ganar, sino intentar lograr hacerlo bien. Siguiente movimiento. 6.632 puntos a solo 16 turnos del final. Vamos a mover ahora la posición. Bu, 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 bu. 11.619 puntos. 15 turnos. Movimiento siguiente. Vale. 13.838, 14 turnos. ¿Por qué digo los turnos y el número de... Es importante el número de movimientos y turnos. Así podremos intentar hacer una movida aún mayor. Ahora bien, situamos este... Ah, vale. 12 turnos, 20.460 puntos. Marcador actual. Recuerden, el siguiente movimiento puede marcarles. Movemos. Tenemos que mover... Este. 3 combos. Estamos con el cuello... Con el agua en el cuello. 10 turnos. Ha pasado la mitad del tiempo. 26.376 puntos. No estamos en una buena posición por ahora. Recuerden que aunque importe solo que... Lo que hagamos... Que esto aunque solo sea una demostración... Bien. 34.662 puntos a solo... 9 turnos del final. Problema actual. Problema actual. Se situará una barrera. La barrera es muy peligrosa. Vamos allá. Sí. Estamos a solo 5 turnos. 43.702 puntos. No van a alcanzar ni la mitad de los mejores. Pero al menos estamos poniendo el escalón muy alto. Escalón a escalón hay que organizar la movida. Vale. Esa barrera no está muy bien. Muy bien. Ahora estamos en un punto empeorable. Pena va a dar esto. Último turno. Tiene que valer. Da pena que no vayamos a lograr algunas cosas. Como poner el listón súper alto. Pero lo he intentado al menos. Puntuación final. 48.332 puntos. Me da igual si es clasificatorio o no. Hemos ganado de todos modos la mega tierra. Solo quería mostraros el funcionamiento de esta tercera ronda. Vamos a la clasificación online de toda Europa. Puesto actual. 7.33 de la tarde. 228 de 26.608. 15.000 personas se clasificarán solamente. Para recibir la mega piedra. O dos gemas. En el caso de que haya mega piedra. Bueno amigos. En el próximo episodio os traigo más contenidos. ¡Adiós! ¡Gracias!